Yo conocí el amor de mi vida, una mujer cariñosa y buena Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo Ay mira mi vida, que mañana tan serena, ay a mi no me importa Hoy quisiera que por fin te apareciera Ay si yo supiera que me voy a morir mañana Busco a la novia que tanto quita el tiempo No llores mi vida, si lo haces también lloraré